Campo Azeval Floreciente y pujante de progreso y trabajo Campo Azeval, capital de los fortines del Chaco Más conocido, ruta de la leche A 520 kilómetros de Asunción Queda esta hermosa ciudad, progresista y pujante La atitud a las autoridades, intendentes y concejales Que con esfuerzo y esmero, impulsan el progreso Llevando hacia adelante, este nuevo distrito Del Chaco paraguayo, con progreso y bienestar Campo Azeval, capital de los fortines del Chaco Danagua, Londra, Saavedra, Campo, Vía y Centeno Rancho Ocho y también, aquel pozo favorito Son las reliquias sagradas de la contienda pasada Por tiene que nuestros abuelos, de padres y hermanos Y hasta de nuestros tíos, defendieron este suelo No podemos olvidar, de tan hermosas chaqueñas Que con belleza atrayente, holgurante y sutil Hermosa al verde prado, de este nuevo distrito Y son reliquias vivientes del polvoriento suelo chaqueño Gracias por ver el video